Las infiltraciones en la iglesia son una realidad, porque donde se maneja tanto poder como en el Vaticano, los otros poderes del mundo tratarán de influir. Y hasta tal vez sea más fácil hacerlo con el Vaticano, porque es una organización relativamente abierta políticamente. Y hay pruebas muy claras de la infiltración comunista en la iglesia desde la década de 1930, lo cual se agudizó durante el concilio Vaticano II y la Guerra Fría. Y por ejemplo la infiltración dentro de la teología de la liberación es muy obvia en su contenido. Y también la hay de la masonería. Con el llamado a la infiltración de los seminarios de formación sacerdotal en la instrucción permanente alta bendita de la primera mitad del siglo XIX. Y se ha denunciado que ha habido hasta hace poco, y es posible que aún la haya, una organización de obispos y cardenales que han tenido vinculación con la masonería cuyo objetivo ha sido darle un tono progresista a la iglesia. Aquí hablaremos sobre cuál fue la consecuencia de que un mazón haya estado al frente de la oficina de nombramiento de obispos durante una década, y cómo un grupo de obispos nombrados por él formaron una asociación para promover los cambios progresistas dentro de la iglesia, que precisamente son los que se están discutiendo hoy. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del video. Ahora, hemos publicado un artículo reseñando una parte del libro del padre Charles Moore sobre el descubrimiento de obispos masones. Asesinato en el grado 33. La investigación del Vaticano sobre la masonería del Vaticano. Allí relata su vinculación con el cardenal canadiense Eduard Gañón, a quien el papa le había encargado investigar el problema de la masonería dentro de la jerarquía del Vaticano. En 1974, los cardenales Dino Staffa y Silvio Odi se presentaron ante Pablo VI con la documentación que incriminaba a dos cardenales masones activos en el Vaticano. Uno era Aníbal Ebunini, el artífice de la misa del Nobus Ordo, la misa actual, quien fue exiliado como anuncio en Irán por Pablo VI. Y el otro era Sebastián Ovallo, prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, desde 1973 hasta 1984, y que tenía a su cargo el nombramiento de todos los obispos en el mundo. A pedido de Pablo VI, esto fue investigado por el alzobispo Giovanni Benelli, y su relación con la masonería fue autenticada y confirmada. Y entonces el papa pidió al cardenal Eduard Gañón que emprendiera una investigación exhaustiva sobre la masonía eclesial, cuyo resultado le fue presentado en 1978. En esta investigación participó el padre Moore, ya que era amigo de Gañón. Gañón no logró convencer al papa Pablo VI en su presentación de tomar medidas inmediatas contra el cardenal Bayo, a pesar que él explicó la gravedad de permitir que un mason tuviera injerencia en el nombramiento de obispos en todo el mundo. Un Pablo VI ya debilitado y enfermo decidió que el asunto lo tratara el próximo papa. Juan Pablo I aparentemente iba a tomar acción, ya en el primer mes de su pontificado, al punto que la noche anterior a su muerte había citado a Bayo a su habitación y discutieron acaloradamente, pero a la mañana siguiente el papa había muerto. Y cuando Gañón le llevó su investigación a Juan Pablo II cometió un error trágico. No pudo contener las lágrimas al describir la dramática situación de la iglesia. Y esto confirmó la imagen que el secretario de Estado cardenal Jean Villot, también luego sospechado de ser mason, había dado de Gañón al papa, como un hombre en crisis, deprimido, trastornado y poco fiable. Pero Juan Pablo II cambió luego del asentado de 1981. Llamó a Roma a Gañón y en 1984 cesó en el puesto a Bayo. Pero el daño estaba hecho. Había estado al frente del nombramiento de obispos durante 11 años. Y recientemente el padre Moore ha vinculado a la llamada mafia de St. Gallen con el cardenal Bayo. El grupo de St. Gallen era, o quizás siga siendo, un grupo de cardenales liberales que tenían reuniones periódicas en secreto para tratar de que sus posiciones progresistas se encarnaran en la iglesia. En el 2015, uno de sus miembros más notorios, el cardenal Goffrey Daniels, calificó públicamente de mafia a su grupo de St. Gallen, en términos jocosos. Y ese término se difundió y lo tomó hasta la no precisamente sospechosa de antimazónica Wikipedia. Este grupo se reunía anualmente en el monasterio benedictino de Fischingen, en Suiza, y sabemos por la biografía autorizada del cardenal Goffrey Daniels que su trabajo era impulsar una agenda modernista. Se caracterizaba por impulsar la agenda progresista en temas como cambiar el celibato sacerdotal, ofrecer la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar, ordenar mujeres sacerdotes, normalizar la no heterosexualidad, apoyar a políticos a favor de la terminación artificial del embarazo. Se podría decir que representaban los antivalores sobre los que advirtió San Pío X en su encíclica Pachendi, de 1907, subtitulada sobre la doctrina de los modernistas. Y el padre Moore investigó que los principales miembros de la mafia St. Gallen fueron nombrados obispos durante la época del Mazón Bayo al frente de la oficina encargada del nombramiento de obispos. Fueron nombrados durante la época miembros conocidos del grupo St. Gallen como los cardenales Carlo Maria Martini, Goffrey Daniels, Walter Kasper, Karl Lechman, Aquiles Silvestrini, Murphy O'Connor, Livomir Usar, José Policarpo, Basil Hume, entre otros. Y el que se supone líder ideológico de St. Gallen fue el cardenal Martini, un jesuita italiano y arzobispo de Milán. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Martini fue considerado ya como el próximo papa. Pero su incipiente Parkinson parece haber coartado la posibilidad. El cardenal Martini tenía el sueño de convertir a la iglesia católica en una iglesia sinodal permanente, para hacer cambios claves y para crear las condiciones para un nuevo concilio que, según él, sería más quirúrgico que el Vaticano II. Proponía que los temas importantes de doctrina se decidieran colegiadamente entre los obispos y los laicos. También acuñó la frase, cada uno guarda en sí a un creyente y a un no creyente, que se interrogan recíprocamente. Promovió la crítica como método y la duda como virtud. Y afirmó que había llegado el momento de deshacerse de la encíclica Humane Vite y abrirse al control de la natalidad. Juan Pablo II lo destituyó como jefe del Consejo de Conferencias Espicopales Europeas porque intentaba crear estructuras paralelas a Roma y así socavar la autoridad del papa en Europa. Según el periodista y autor alemán Paul Bade, el grupo de San Galen se reunió en Villa Nazaret, una residencia universitaria romana por invitación del cardenal Silvestrini, inmediatamente después de la muerte de Juan Pablo II. Con el objetivo de impedir la elección de Joseph Ratzinger. El cardenal Joseph Ratzinger estaba enfrentado a este grupo porque sostenía que el mayor peligro para la auténtica fe católica era la masonería. Se ha dicho que la llamada mafia San Galen dejó de reunirse en el 2006. Sin embargo, algunos periodistas investigadores atribuyen a este grupo la desestabilización del pontificado de Benedicto XVI y hasta la presión directa para su renuncia. La periodista Julia Meloni, que escribió el libro La mafia de San Galen exponiendo al grupo reformista secreto dentro de la iglesia, sostiene que múltiples fuentes le han dicho que realizó una reunión en abril de 2012, menos de un año antes de la renuncia de Benedicto XVI. Hoy, salvo el cardenal Walter Casper, todos los miembros originales y pesados de la mafia San Galen han muerto. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre el cardenal almazón que nombró obispos durante una década y sobre el grupo San Galen que impulsaba la agenda progresista dentro de la iglesia y la circulación entre ambos. Y me gustaría preguntarte si crees que esta mafia de San Galen sigue activa en secreto dentro de la iglesia con nuevos miembros o definitivamente ya desapareció.